Puta madre güey, amigos yo solo estaba haciendo una prank Las pranks nunca terminan, soy el Vitaly, soy el Vitaly ¿A dónde vas? Esa vieja me la culía en tierra, la cabrona Amigos, mi vieja se me escapa, se me escapa del motel Ya la caché que me era infiel, cabrón ¿A dónde vas? Ah, de puta madre Ay, se me escapó mi vieja, ¿qué pedo? ¿Dónde se qué? Güey, me distrajo, ahí va, ahí va ¿Dónde anda, dónde anda, dónde anda? Es el Simba güey, se chingó al Simba este verga güey Es el hijo de su puta madre que secuestró al Simba, cabrón En nombre del reinado del Rafiki, ven acá, pinche puerco malavido, hijo de tu puta madre Oye, ahí va el Marquitos Toys en su Razer güey Verga güey, atrápalo güey, agarra al Simba verga Lo siento Amigos, rescatamos al Simba Rescatamos al Simba ¿Por qué va a dos FP? Gente, nos equivocamos No era el Simba Era Nada más Y nada menos Que tu puta madre Lool 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 Ay, no, esperense amigos Es humor, no me funen Es humor Ay, ¿por qué va a dos FPS? Güey as